¿Por qué tomas, Gisela? Tomo por una decepción, Inés No llores, amor es sombra en la vida ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Salud, chicas! No tomen solas, hay que compartir Este es otro éxito de Yen Récord Las internacionales, princesitas del amor No la estoy tomando, por una decepción ¿Dónde está mi vida? ¡Ay no sé qué hacer! El licor amargo, me sirve de consuelo Pero cada día, me está matando El licor amargo, me sirve de consuelo Pero cada día, me está matando Y seguimos bailando y gozando Al compás de las internacionales, princesitas del amor Así es, seguimos bailando, seguimos tomando Al estilo de las internacionales, princesitas del amor Solo estoy tomando, por una decepción ¿Dónde está mi vida? ¡Ay no sé qué hacer! El licor amargo, me sirve de consuelo Pero cada día, me está matando El licor amargo, me está matando El licor amargo, me sirve de consuelo El licor amargo, me sirve de consuelo Así es, seguimos bailando Así, 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 así Cintura, 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 cintura Con gritos, con gritos, con gritos, con gritos Si, si, bailando, bailando, bailando Bra, 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 bra